Tablas y árboles. Hemos visto que las tablas de contingencia nos permiten representar probabilidades de sucesos de manera ordenada. Podemos transferir la información que nos entregan a un árbol de probabilidades. Sabemos que un árbol de probabilidades es un diagrama en el que se representa una secuencia de sucesos. Vamos a tener distintas ramas, y en un primer nivel podemos representar, por ejemplo, los sucesos A y A complemento. Y en un segundo nivel, B y B complemento, para cada uno de los sucesos anteriores. Ubicamos en sus ramas las probabilidades de cada suceso. Las probabilidades de A y de A complemento. Y en el segundo nivel podemos ubicar la probabilidad de B una vez que ha ocurrido A, y la de B complemento una vez que ha ocurrido A. Y del mismo modo, ubicamos la probabilidad de B una vez que ha ocurrido A complemento, y la probabilidad de B complemento una vez que ha ocurrido A complemento. Es fundamental considerar que la probabilidad del segundo suceso puede variar dependiendo del resultado que se obtenga en el primero Como hemos visto en algunos experimentos, la ocurrencia de un suceso puede hacer variar la probabilidad de ocurrencia de otro Es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo Se realizó un experimento para verificar la efectividad de un método de memorización Para ello, algunos estudiantes lo aplicaron y luego se sometieron a un test Los resultados obtenidos en frecuencia relativa de estudiantes fueron los siguientes Construí y rotula el árbol de probabilidades correspondiente Vamos a utilizar esta tabla para construir el respectivo árbol de probabilidades Vamos a añadir una columna y una fila para la suma Y vamos a representar estos valores en ella Tenemos que el suceso A va a tener una probabilidad de 0,14 más 0,56 La probabilidad del suceso A está compuesta por que ocurra A y B y que ocurra A y B complemento 0,14 más 0,56 es 0,7 Y vemos que 0,18 más 0,12 es igual a 0,3 Que es la probabilidad de A complemento Del mismo modo sumamos las probabilidades correspondientes al suceso B 0,14 más 0,18 que es 0,32 Y 0,56 más 0,12 que es la probabilidad de B complemento 0,68 Vamos a construir ahora el árbol de probabilidades Lo diagramamos y ubicamos los sucesos A y A complemento B de complemento luego de A B de complemento luego de A complemento Ahora bien Tenemos que la probabilidad de A es 0,7 Que se ubica en esta rama Por lo tanto escribimos 0,7 Y la probabilidad de A complemento es 0,3 Que la ubicamos en la otra rama Vemos que la probabilidad de A y B es 0,14 Esto corresponde a la ocurrencia de A y luego de B Es decir, ubicamos aquí este valor 0,14 A y B complemento corresponde a la ocurrencia de estos dos sucesos Y su probabilidad es 0,56 Por lo tanto ubicamos allí el valor Luego tenemos A complemento y B Que es 0,18 Y finalmente la ocurrencia de A complemento y B complemento Cuya probabilidad es 0,12 A partir de este árbol vamos a determinar las probabilidades que nos faltan Tenemos en primer lugar que 0,14 Es la probabilidad de que ocurra A Y luego B Es decir, probabilidad de A Por la probabilidad de B una vez que ha ocurrido A Así, 0,14 es igual a 0,7 La probabilidad de A Por la probabilidad de B una vez que ha ocurrido A Dividimos 0,14 por 0,7 Y obtenemos la probabilidad de B una vez que ha ocurrido A Es decir, 0,2 Y lo escribimos en la rama correspondiente Seguimos un proceso análogo Para determinar la probabilidad de B complemento dado A Su valor es 0,56 Y es igual a 0,7 Por la probabilidad de B complemento una vez que ha ocurrido A Nuevamente, dividimos por 0,7 Y obtenemos que es igual a 0,8 Podríamos haberlo hecho también Restando A1, 0,2 Escribimos 0,8 Y hacemos el mismo proceso Para B una vez que ha ocurrido A complemento Y para B complemento una vez que ha ocurrido A complemento Escribimos 0,6 Y podemos verificar que la otra probabilidad será 0,4 Pero lo vamos a verificar con la regla multiplicativa Y de esta manera hemos terminado de rotular nuestro árbol Podemos hacernos algunas preguntas a partir de este árbol de probabilidades Podríamos discutir si es efectivo el método ¿Qué ocurre si un estudiante siguió el método? ¿Es más probable que apruebe o que no apruebe? ¿O si se sabe que un estudiante aprobó el test? ¿Es más probable que haya seguido el método? ¿Es menos probable que haya seguido el método? ¿Cuál es la influencia de este método? Finalmente en la capacidad de memorización de los estudiantes Ahora te toca a ti Practica lo aprendido desarrollando la hoja de trabajo de esta clase